A comienzos del tercer milenio, en plenas vacaciones de verano, el canal Nickelodeon anunciaba el estreno de una nueva serie animada llamada Bob Esponja, y yo que había visto antes una serie con una esponja parlante en el canal 13, pensaba que sería una caricatura más, pero me equivoqué. El primer capítulo que vi fue el cohete de arenita, y a partir de ahí me hice tan fanático de la serie que era capaz de memorizarme los diálogos completos de la primera temporada. Si me conocías desde antes del champiñón dorado, sabrás que mi primer viral fue un audio que grabé para MSN Messenger y que decía... Sí, ese era yo a los 14 años, y luego en mi otro canal muchas parodias de la serie se hacían conocidas y algunas hasta me dan un poco de vergüenza. Pero que hiciera parodias del cuadrado amarillo no significaba que odiara la serie, al contrario, es de los Nicktoons que más me gustaban junto con Rugrats, Red Stimpy y muchos más. Y como toda serie animada exitosa, era cuestión de tiempo que sacara sus propios videojuegos. Y si esperan que hable de algún juego clásico del pantalones cuadrados, pues... Esto se va a poner feo. Hoy el champiñón dorado presenta a Triple Champiñón, una su acuática sección donde te resumimos no uno ni dos, sino tres juegos diferentes. Y en esta ocasión resumiremos tres juegos olvidados de Bob Esponja. Estos tres títulos son muy diferentes entre sí, pero al igual que la mayoría de los juegos basados en Nicktoons fueron todos distribuidos por la misma compañía, THQ. Pero no nos adelantemos grumetes, preparen sus snorkels y tanques de oxígeno, porque vamos con todos a las profundidades. Antes de comenzar, solo te pedimos que le des un like a este video, que te suscribas a nuestro canal y que compartas nuestro contenido con todo el mundo. Y abajito en la descripción encontrarás un enlace a todas nuestras redes como Twitch, donde te invitamos a disfrutar de los gameplays y bromas más chistosas de la plataforma, además de suscribirte y obtener interesantes recompensas. Ahora sí, continuemos con el video. Para que vean que no todo está malo, comenzaremos por el mejorcito de los tres. Quienes hayan jugado mucho con el Nintendo DS sabrán que existe una franquicia llamada Drone to Live, en la que tu misión es dibujar al protagonista, las plataformas e incluso algunos powerups. Lo que quizás no sabías es que THQ sacó una versión ambientada en fondo de bikini llamada Drone to Live Spongebob Squarepants Edition, del año 2008. El juego toma como referencia al capítulo de Frankentrasso, donde Bob Esponja y Patricio dibujan una esponja deforme y peligrosa con ayuda de un lápiz mágico, y en esta ocasión el esperpento regresa con todo creando un desastre en la ciudad y capturando a los vecinos, por lo que los amigos marinos deciden crear un nuevo héroe con ayuda de un nuevo lápiz que cayó al mar. En mi caso intenté dibujar a Jorge Zabaleta, los contadores de vida intentaron ser completos italianos pero más parecen una especie de tacopletos. Y el resto de enemigos los convertía en versiones acuáticas de reconocidos personajes, en general es muy similar a las otras entregas con el plus de que puedes escoger a Bob Esponja, Calamardo y Patricio como ayudantes en tu aventura. Y eso no es todo, ya que una vez que rescates a Don Cangrejo, este abrirá un negocio en donde te venderá tus propias creaciones. Me siento robado. Además de la historia principal, el juego cuenta con un modo multiplayer que no he probado, una opción para insertar códigos que tampoco he probado, Me gustan las cosas a medios. Una opción para colorear dibujos ya hechos y tutoriales para aprender a dibujar a Bob Esponja. Con todo esto yo declaro que este juego Da un poco de risa jugar con las deformidades que dibujaste, pero el gameplay no se queda atrás, Al principio da un poco de helada tener que dibujarlo todo, pero esa es la idea, crear todo un mundo con tu propia imaginación. Así que te lo recomiendo si eres fan de Bob Esponja y de explotar tu creatividad al máximo. ¡No te vas a arrepentir! ¡Ahora sí que sí! ¡Afírmese usted compadre! El siguiente juego no es nada más ni nada menos que Super Sponge para el PSX. El juego parte con una intro que da aspecto de ser un comercial de algún Nickelodeon mediterráneo y la trama es mucho muy sencilla. Es el cumpleaños de Patricio y Bob quiere regalarle algo especial, por lo que va en búsqueda de un autógrafo de Sirenoman y Chico Percebe. Y estos alegan que firmarán todo lo que quieran si Bob es capaz de conseguir ingredientes para un sándwich. ¿Qué? ¿Cómo? Está loco, lo tenemos que matar. Ay, en fin, Bob actuando como siempre, acude a cumplir con sus héroes en una aventura plataformera donde puede saltar, pescar menuzas y caer de poto encima de los enemigos, pero... Algo importante que debo mencionar es que este juego toma como base los clásicos de Sonic the Hedgehog, solo que en vez de anillos, Bob recolecta espátulas y los villanos no liberan animalitos al destruirse. Además de que Bob cuenta con unos power-ups tan inútiles como lo son su red de pesca y el horrible nivel de la sopladora. ¡Ay, cómo odié ese nivel! ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! En otras palabras, diría que Super Sponge es... ¡HORRIBLE! La música es más o menos, los gráficos en sombreado plano no están mal del todo, pero el gameplay se queda muy atrás. Mejor juégate cualquier Sonic o algún otro Bob Esponja porque este viejo título de PSX... ¡NO VALE LA PENA! Y el tercer juego que veremos hoy no es otro que Bob Esponja, la leyenda de la espátula perdida para Game Boy Color. Como se habrán dado cuenta, el juego es muy limitado y si creían que los juegos para Game Boy Advance eran feos, es que nunca han visto este título. ¡Háganlo en serio! Uno ve los sprites y dice... ¡¿AQUÉ ES ESO?! En este juego, Bob encuentra una estatua de un cocinero legendario y Don Cangrejo lo incita a vivir una aventura para encontrar la espátula perdida. En cuanto al gameplay, esta entrega comete el mismo error de Airworld Jim para la misma consola, es decir, aquí también se salta con B y se ataca con A. ¡Pero por qué?! Los ataques... ¡ay! Apenas salvan la pistola de arenita, pero alimentar a los enemigos con hamburguesas me parece una idea terrible. Lo encorroso de cambiar las armas teniendo que apretar arriba más select, y a algún genio se le ocurrió que la energía de Bob Esponja se midiese con sus pantalones, lo que significa que si te atacan muchas veces, Bob quedará completamente... ¡DISNUDO! No necesito ahondar más, este juego es... ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! Apenas salvan un par de referencias, pero no lo recomiendo porque se trata de un título injugable en todos los sentidos. Pensar que fue desarrollado por BK Suspisions, los mismos que hicieron Crash Insane Trilogy, pero bueno, nadie es perfecto, supongo. Más que la espátula perdida, desearía que este juego estuviese perdido. ¡La cagó pa' malo! Lo que sí recomiendo es que aunque seas muy fan de la esponja amarilla, aléjate lo que más puedas de este juego. No es bueno, ¿ok? Y este fue el resumen de esta semana. Si llegaste hasta aquí no olvides dar tu me gusta y dejar tus impresiones sobre este triple champiñón. ¿Te llamó la atención alguno de estos juegos? ¿Cuál juego de Bob Esponja que no hayamos mencionado es tu favorito? ¿Qué otro Nicktoon quieres ver en nuestro canal? Estoy realmente ansioso por leer tu comentario. Y eso no es todo, porque ahora está disponible la opción para convertirte en un miembro dorado de nuestro canal. Te invitamos cordialmente a participar de todas las ventajas que te ofrecemos que de seguro darán vibrar muy, muy alto. Por ahora solo me queda decir... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Ay, Bob Esponja! Tengo algo para ti. ¡Chao! Sigue vibrando alto con más contenido del champiñón dorado.